Hola amigos, soy de Gato Gamer y hoy vamos a jugar a Mr. Potato de Toy Story 4. Como veis, tenemos varios potatoes, pero de momento solo podemos seleccionar a un potato. Lo que tenemos que hacer es saltar por encima de los cuchillos. Tenemos que salvar a Potato. El juguete está en peligro, lo tenemos que salvarle. Vamos a ayudarle hasta llegar al nivel 30, para que esté a salvo con su familia. Ahí tenemos que saltar, como veis hay plataformas y saltamos, perfecto. Nivel 5, salto, salto, perfecto. Plataforma y pasamos. Hasta ahora sencillo chicos, estamos en el nivel 7, seguimos. Aquí cuidado, hay que saltar en el borde, bien Potato, bien. Los cuchillos, bien, perfecto. Saltamos, perfecto, nivel 10. Saltamos, perfecto, perfecto. Cuidado con los cuchillos, hay muchos cuchillos. Y Potato ya está empezando a estar enfadado, mirad su cara. Cuidado, madre mía, madre mía, quiero encontrar a Potato. Salta, hay que saltar antes. Miau, pero bueno, pero bueno. Potato, salta antes, bien ahora. ¡Uy, casi! ¡Salta! ¡Salta, Potato! Hay que saltar antes. No, hay que saltar antes, vamos. Ahí está, ahí está. Nivel 13, vamos. 14. ¡Salta, Potato, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! Vamos, ahora hay que saltar al principio. Bien, bien, bien. Nivel 15, 16. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado con las hojas! ¡Cuidado con las hojas que me cortan! ¡Cuidado con las hojas! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios, Potato! ¡Potato, salta! ¡Salta, Potato! ¡Potato! Tenemos que salvar a Potato para que vuelva con sus amigos los juguetes. ¡Muy bien, Potato! ¡Vamos, salta! ¡Cuidado con la de encima! ¡La de encima hay una hoja! ¡Hay una hoja encima! ¡Cuidado! ¡Cuidado aquí, Potato! ¡Tienes que dejarte bajar! Creo que hay que dejar bajar. ¡Espérate! Creo que tengo... ¡Sí! A ver, no se puede por ahí. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí cómo es! ¡Vamos allá! ¡Ahí está, Potato! ¡Salta! ¡No! ¡Salta! ¡Salta! ¡No! ¡Salta! ¡Salta! ¡Bien, ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ojo a los cuchillos! ¡Los cuchillos en el centro! Nivel 20. ¡Hay que esperar hasta el último momento para saltar! ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Nivel 22! ¡Vamos, vamos! ¡Lo tenemos! ¡A ver! ¡A ver! ¡Esto se complica, amigos! ¡Esto se complica! ¡Cuidado! 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 ¡Potazo que saltan antes! ¡Hay que saltar antes! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Uy, uy, uy! ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, potazo! ¡Ya está! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Nivel 24! ¡Vamos! ¡Estoy muy cerca! ¡Los cuchillos están complicados! ¡Hay que saltar antes! ¡Hay que saltar antes! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado, potazo! ¡Ah! ¡Está difícil, está difícil, está difícil, está difícil! ¡Cuidado! ¡Ay, lo he pillado! ¡Ay, lo he pillado! ¡Como que hay que saltar antes! ¡Hay que saltar antes, amigos! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡El doble! ¡Buuu! ¡Doble cuchillo! ¡Vamos! ¡Veintiséis! ¡Uy, cuatro! ¡Tres hojas! ¡Madre mía! ¡Potato! ¡Salta! ¡Salta! ¡A ver! ¡En el borde! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Que estoy haciendo el 26! ¡Esto está hecho, amigos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡Ahí está, potato! ¡Ahí está, potato! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que está muy cerca de llegar con su familia! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Y un último nivel! ¡El último nivel! ¡Vamos a ello! ¡Vamos! ¡Vamos, potato! ¡Es por abajo! ¡Es por abajo! ¡Ya está! ¡Y ahora sí! ¡Potato está a salvo! ¡Y puede devolver con todos sus juguetes! ¡Si te ha gustado, deja un like! ¡Suscríbete al canal! ¡Y nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Un saludo de este lindo gatito!